Hola chicas de Kping Cute, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. El ayuno intermitente es una famosa forma de comer inteligentemente, que se ha popularizado en los últimos años, gracias a sus increíbles beneficios. Por ejemplo, el ayuno intermitente ayuda a bajar tus niveles de insulina y de azúcar en sangre. Gracias a estos grandes beneficios, les sirve a las personas que tienen sobrepeso para adelgazar. También les sirve a las personas con problemas cardíacos y hormonales, como por ejemplo el ovario poliquístico. Además de ayudarte a tu salud y adelgazar, algunos inclusive dicen que ayuda a que no envejezcas tan rápido, gracias a la oxidación de las células. Y así muchas personas que lo hacen, aún siendo mayores, lucen más jóvenes de lo que son. El ayuno intermitente ayuda a prevenir varias enfermedades, inclusive algunos artículos médicos hablan de sus beneficios para prevenir el cáncer. Cuando conocemos los beneficios del ayuno intermitente, sin duda todos lo queremos hacer, o por lo menos intentarlo. Uno fácil, el de 12 o el de 16-8. Que por cierto, si aún no los conoces, aquí te dejo un video arriba donde te explico cómo se hacen, cuántas horas son, sus beneficios, todo sobre el tema, por si quieres saber un poco más sobre ellos. Lo cierto es que a la mayoría que escucha del ayuno intermitente le encantaría hacerlo, pero no todos pueden, aunque les gustaría. Porque si bien suena como algo fácil, una vez comienzas a hacerlo te das cuenta que no es tan fácil y que necesitarás de fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad, eso es algo que les cuesta a muchos. Por eso, en este video decidí hablar de cómo lograr hacer el ayuno intermitente, sin rendirte y sin fallar. Pequeños truquitos para que se nos haga más fácil. Si estabas buscando tener un cambio físico e iniciar con el ayuno intermitente, pero no lo lograbas, este es el video para ti. ¿Te interesa? Pues comencemos. Tip número 1. Comienza con poco y ve aumentando conforme puedas hacer más. Comenzar de una con algo que nos parece difícil y lograrlo a la primera es casi imposible. Imagina que tienes que correr en una carrera y nunca en tu vida has corrido, así que te propones correr 3 horas en la madrugada todos los días. Probablemente lo logres un día o hasta 3 si tienes fuerza de voluntad, pero terminarás dejándolo. Sin duda te estresarás y comenzarás a relacionar, correr con algo malo, en lugar de como algo divertido. Es lo mismo con el ayuno. Si nunca has ayunado y comienzas a ayunar con un ayuno muy largo, lo más seguro es que te dé mucha hambre, se te antoje de todo y te comiences a estresar. Si quieres comenzar con el ayuno intermitente, siendo principiante, lo mejor es que comiences con un ayuno simple, que sí lo logres. Por ejemplo, el de 12 horas, que suena mucho pero realmente no lo es, porque gran parte de las 12 horas estarás durmiendo. Si tu cena es a las 8 de la noche, a las 8 de la mañana ya podrías desayunar. Este ayuno lo solemos hacer casi todos naturalmente. Y después, conforme vayas acostumbrándote, puedes aumentar la duración del ayuno. Una hora, dos horas y así hasta llegar al ayuno de 16-8. No tiene por qué ser de una. Puede ser gradual. La primera semana de 12, la segunda semana de 13, la cuarta de 14 y así aumentando hasta llegar a las 16. Al hacerlo gradual, harás que tu cuerpo se acostumbre y te será mucho más fácil. Tip número 2. Pequeños snacks permitidos durante el ayuno para bajar la ansiedad. Si eres de las que cena muy tarde o desayuna muy temprano, te darás cuenta que al comenzar a hacer el ayuno sentirás una pequeña o grande ansiedad. Y es que deshacerse de un hábito no es nada fácil. Y más si es algo que llevas haciendo durante mucho tiempo. Y lo peor es que solemos sobrepensarlo. ¿Por qué? Extrañamente y graciosamente, entre más piensas que estás ayunando, más hambre te da. Y entre más piensas que no puedes comer, más piensas en comida. Esto hace que lleguen los antojos y la ansiedad. Algo bueno del ayuno intermitente es que evita que nos demos la doble cena, que muchos se dan cuando se desvelan o se duermen tarde. Y vas al refrigerador a ver qué encuentras para botanear. Dejar esta costumbre también suele ser difícil, probablemente es de las más difíciles. Sentir ansiedad durante el ayuno no es el propósito porque la ansiedad no es buena para bajar de peso ni para tu salud. Además, la ansiedad por comer te llevará a que rompas el ayuno y lo dejes. Por eso, si estás comenzando con el ayuno intermitente, los snacks bajos en picos de insulina se podrían llamar snacks permitidos. Te ayudarán a que seas más pasajero y a no tener ansiedad ni hambre. Por ejemplo, café, té, matcha, una manzana, pero que sea verde, ya que se dice que las rojas causan hambre. También es recomendable el tomar agua, agua natural o agua de limón. Cosas simples, solamente que no suban tus niveles de insulina. Algo para calmar tu ansiedad. Así no estarás pensando que no puedes comer nada porque sí que tienes opciones. Y al no estar pensando constantemente que durante esas horas no puedes comer, la ansiedad disminuirá. Claro, no se recomiendan cosas como galletas, chocolate o todo eso, solamente cosas bajas en azúcar, bajas en picos de insulina, bajas en carbohidratos como las que te mencioné. Tip número 3 y último. Come bien. El ayuno intermitente no es una dieta. No se trata de comer menos. O aguantarte el hambre, aún haciendo el ayuno intermitente de 16-8. Puedes tener tus tres comidas perfectamente bien, sin ningún problema. Así que no te las brinques, establece tus horarios de comida. También come saludable, con vitaminas, proteína, fibra y de esa manera estarás nutrida y saciada. Y te será mucho más fácil. Esto no quiere decir que comas mucho ahorita para más tarde no tener hambre. No para nada. Come lo normal, como sueles hacerlo. A veces lo más importante no es la cantidad, sino la calidad. No comer mucho. Más bien comer cosas de calidad que nos nutran. No comida chatarra, sino comida casera, natural y saludable. Si sigues estos tres simples consejos, te será mucho más fácil lograr hacer el ayuno intermitente, sin fallar en el intento. Dime, ¿has intentado hacer el ayuno intermitente y fallado? Si te gustó este video, me ayudarías mucho regalándome un me gusta. Y si quieres seguir viendo más contenido como este, no te olvides de suscribirte y de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis próximos videos. Hasta el próximo video. Adiós. Si te quedaste con ganas de seguir viendo más contenido como este, aquí te dejo mis pasados videos. Por ejemplo, este, en el que te doy tres increíbles tips para adelgazar tu cara. O este otro, en el que hablo sobre truquitos de belleza para estudiantes con poco tiempo. Adiós. 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 Adiós.